Banda pues hackearon a Pokémon y es que hace unos días se dio la noticia de que hubo un hackeo masivo a Game Freak Por si tú lo sabes pues Game Freak es el estudio desarrollador que pues nos saca los Pokémon cada año Y en este caso le tocó un hackeo masivo el cual dejó muchísimas cosas al descubierto Dejó iniciales que iba a haber en la tercera generación Dejó ver que por ahí también iba a haber una película live action o va a haber una película live action Recuerden que ya tenemos a Detective Pikachu entonces posiblemente haya otra Dejó ver que va a haber otro juego de Pokémon Creo que ya es el décimo me parece pero también va a haber el décimo juego de Pokémon También hubo unos modelos descartados de los iniciales de la tercera generación Y bueno más Pokémon es que según va a haber y según iba a haber en los juegos pasados Pero aquí lo curioso no viene con todas estas filtraciones de Pokémon sino más bien viene con un lore sobre los Pokémon Que pues muchas veces no nos pasa por la cabeza Y es que si tú nunca has jugado Pokémon o has visto algún video sobre Pokémon pues muchos de los Pokémones tienen lores ¿A qué me refiero con lores? Tienen una historia dentro de ese mismo juego Y hay unos muy bonitos hay unos muy raros como que hay unos Pokémon que se roban gente Que se roban niños y cualquier cosilla así Pues resulta ser que hay un Pokémon el cual no vamos a decir por respeto a ese Pokémon No vamos Pues hay un Pokémon que tiene un lore bastante turbio Esto se supone que aún no ha sido confirmado al 100% pero se encontró dentro del lore que fue hackeado De Game Freak y trata que es un Pokémon que embaraza prácticamente a una niña La secuestra, la embaraza y pues al parecer la niña tiene un Pokémon mitad humano Está muy raro ese lore y eso ha sido lo que más se ha hablado de ese hackeo Lejos del hackeo que fue masivo pues ese lore que estaba ahí que tenían los escritores de Pokémon en Game Freak Pues es lo que está dando revuelo a esto Entonces pues no sé en los próximos días se estará hablando de los archivos de otros archivos que encuentran Entonces pues tú que piensas que van a encontrar Pero bueno coméntame aquí tú juegas Pokémon o no juegas Pokémon Nos vemos en un próximo video cuídate mucho Adiós